Esta fundación es un ente naciente en la década de los noventas, toda vez que en esa gran lucha social que tuvieron los trabajadores de sociedad cooperativa de 1982, se da un apoyo solidario por parte de los artistas plásticos. Este apoyo se lleva a cabo en 1985. Era la intención de que fuera subastada este acervo a través del apoyo de los artistas plásticos para que los cooperativistas ya constituidos iniciaran o continuaran con los procesos de producción y manufactura de los productos. Por diversas situaciones y circunstancias no se llevó a cabo dicha venta del acervo. Esto dio pie a que muchos artistas determinaran el continuar con ese apoyo solidario que fue muestra inicial, de lo cual donaron más de 524 obras. Se inician los trabajos ya de una forma constituida como fundación el 19 de octubre de 1991, donde es validado a través de la misma asamblea que se iniciara este gran trabajo y este proyecto. Es un gusto decirles que ya después de 26 años que continuamos realizando estas labores, hoy en día contamos con más de 1.600 piezas de obras de arte, de distinguidos artistas contemporáneos, contamos con obras en la actualidad de José Luis Cuevas, Jesús Álvarez Amaya, de Alfredo Salce, Mario Orozco Rivera, entre otros. La parte de las actividades que viene desempeñando la fundación a la parte exterior es una fuerte vinculación con las universidades, las escuelas, principalmente con una situación de vinculación para refrendar el objeto mismo que tiene esta fundación, la promoción y la difusión del arte en todas sus expresiones. Entonces, cabe resaltar que se ha tenido trabajando ya un programa muy establecido con la Universidad de Tecama, que en el Estado de México. Venimos realizando de igual manera algunas vinculaciones y acercamientos, más recientemente con la Universidad de Guanajuato, Campus León, y de igual manera pues mandamos hacer un llamado a las demás universidades que estén interesadas en poder realizar estas situaciones de actividades culturales. Otra de las actividades más que se llevan al interior de la propia cooperativa es en llevar exposiciones permanentes en cada una de las plantas. Estamos hablando de la planta San Juan del Río, de la planta de Tizayuca, y también tenemos habilitado un lugar en la bodega Ocedis de Chalco, en el Estado de México. ¿Esto con qué intención? Para que toda la comunidad cooperativista de los trabajadores que albergan estos centros de trabajo tengan un continuo acercamiento con la cultura a través de la exposición, de varias temáticas que se van mostrando en cada una de ellas. Por lo tanto, también hacemos un llamado para que se siga continuando con esta visita y poder seguir estableciendo este vínculo cultural, pero sobre todo de difusión que tiene la Fundación Cultural. Las tareas que se vienen desempeñando dentro de la Fundación Cultural son las de dar apoyos a los productores de teatro con impresiones, carteles, postales, y se establece un vínculo también con el área comercial, haciéndoles la invitación cuando se hacen las inauguraciones. Y el intercambio que se viene realizando con los productores, que nos dan cortesías para proporcionárselas a los trabajadores y así puedan asistir a las obras de teatro que ofrece con sus familiares. Cuando a los maestros se les hace la invitación a presentarnos parte de sus obras que son exhibidas dentro de la galería, se les hace la impresión de carteles o postales. De alguna manera es para darle el apoyo que Fundación les hace a los mismos maestros para que se haga la difusión del evento que se va a llevar a cabo dentro de la galería. Y es así como continuamos refrendando el compromiso de Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, así como de esta Comisión Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC.